Estamos iniciando la temporada en que los contaminantes atmosféricos se incrementan en nuestra ciudad debido a la quema de pastizales de esquilmo. Es por esto que hacemos una cordial invitación a la ciudadanía para que se sume en el esfuerzo evitando en lo posible la quema de pirotecnia y denunciando los precios que se encuentran con hierba crecida, con basura o en malas condiciones a la Dirección General de Medio Ambiente, ubicada en la calle de Ana Vicario. Muchas gracias. Otro trabajo bien hecho.